... ...pues hoy hemos querido venir aquí, es un lugar simbólico... ...donde pone Bajo Aragón... ...hemos esperado durante toda la campaña... ...a ver que decían los grandes partidos... ...sobre un gran proyecto que cambió el Bajo Aragón y esta ciudad... ...y como sabíamos no han dicho nada... ...nadie se ha acordado de Motorland... ...nadie se ha acordado de la ciudad del motor, de Tecnopark... ...de algo que significó un antes y un después... ...para Bajo Aragón, para Alcañiz... ...y que parece que se les olvida... ...nosotros tenemos un proyecto... ...que es que Ramiro sea alcalde de dos ciudades... ...que luego os explicará lo que significa eso... ...y queremos que el gran premio que este año se va a celebrar... ...que el gobierno de Aragón apueste... ...porque existe una posibilidad... ...que parece que todo el mundo también se lo ha olvidado... ...que es que la India, en este momento... ...parece muy difícil que se vaya a celebrar ese gran premio... ...desde luego si nosotros estamos en el gobierno... ...hablaremos con Dorla... ...el día siguiente a la constitución del gobierno... ...para hablar de que ese gran premio venga a Motorland... ...porque nuestro primer gran premio ya vino en esas condiciones... ...falló un circuito y apareció Motorland... ...parece que esto se lo olvida a todo el mundo... ...parece que este proyecto algunos lo dan por muerto... ...nosotros desde luego no lo damos por muerto... ...nosotros vamos a apostar de verdad por Motorland... ...vamos a apostar de verdad por Tecnopark... ...y vamos a apostar de verdad por revitalizar... ...el proyecto de la ciudad del motor... ...que como digo parece que en los últimos años... ...sobre todo en esta campaña electoral... ...nos llama mucho la atención que nadie, nadie, nadie... ...ha dicho nada sobre una posibilidad que además es real... ...el circuito de la India por problemas de infraestructuras... ...es posible que no llegue... ...y desde luego somos los mejor posicionados... ...para pedir a Dorna poder participar... ...y ser sede de ese mundial. ...para nosotros es fundamental... ...no se concibe el Bajo Aragón... ...y otra cosa, no se concibe Aragón sin Motorland... ...por supuesto la apuesta del partido aragonés... ...en Arcañiz y yo como futuro alcalde... ...desde luego va a ser total... ...y futuro alcalde también de la ciudad del motor... ...ciudad del motor, Tecnopark... ...todo lo que conlleva, todo lo que conlleva... ...y eso no lo vamos a perder jamás... ...y nuestra apuesta va a ser máxima... ...vuelvo a repetir... ...que nosotros, que Alberto se haya comprometido... ...de que al otro día que se haya gobierno... ...y desde luego si él es presidente del gobierno Aragón... ...o está en un gobierno alternativo... ...desde luego esa es la mejor noticia... ...y para Alcañiz, la mejor noticia para el Bajo Aragón... ...y necesitamos que este circuito, que este circuito... ...sea el nombre que nos ponen fuera... ...parece mentira, parece mentira... ...que aquí sea donde menos se valora... ...cuando realmente en el extranjero... ...es donde más se valora este circuito... ...ha tenido de verdad halagos por parte de todo el mundo... ...y eso es lo que vamos a intentar... ...y desde la corporación municipal... ...desde luego si nosotros estamos en la corporación... ...o somos alcalde y gobernamos en esa corporación... ...Motorran es imprescindible... ...eso es lo que vamos a hacer... ...en cuanto se constituye el gobierno... ...al día siguiente lo primero que hará el partido de Aragoneses... ...o nosotros o los socios que tengamos... ...es llamar a Adorna para que eso sea una realidad... ...Alcañiz se merece volver a tener la oportunidad... ...y la oportunidad está, porque va a suceder... ...y ya como digo la primera vez que llegamos... ...a un gran premio llegamos así... ...luego fuimos los mejores organizadores... ...fuimos un circuito ejemplar y hay que volver a eso... ...y para sacar pecho hay que tener pecho... ...y desde luego el partido de Aragones va a sacar pecho... ...y en el gobierno que se cree, en el que seguro que vamos a estar... ...Motorran será importante, el Bajo Aragón será importante... ...y Alcañiz será importante porque por lo que parece... ...ahora mismo no lo es. Totalmente a la plaza, pero totalmente... ...es que sin ninguna duda lo que ha ocurrido este año... ...ha sido una tragedia y desde mi punto de vista... ...la corporación municipal se equivocó... ...se lo dije al alcalde en su momento... ...y para mí creo que la fiesta tiene que volver a la plaza... ...es la esencia de Alcañiz... ...tenemos la plaza más bonita de Aragón... ...y desde luego tenemos que aprovechar todo eso... ...encima el espacio es correctísimo... ...y encima la gente está habituada a ello... ...y es lo que realmente requiere el pueblo. Yo dije que un gerente de Motorland... ...es algo tan importante que hay que buscar un perfil... ...que yo creo que no se puede encontrar... ...simplemente buscando cómo se ha hecho... ...yo creo que el gerente de Motorland cuando... ...aquí hubo un gerente que fue Tomé... ...fue una apuesta especial específica... ...el gerente de Motorland no tenemos que pensar... ...en el dinero que gane... ...tenemos que pensar en la capacidad que tenga de hacer las cosas... ...creo que el esplendor de Motorland vino de la mano de Tomé... ...y de ese equipo... ...y de la vinculación con Dorna... ...creo que en este momento no tenemos esa vinculación... ...no tenemos ese esplendor... ...y hay que recuperarlo... ...y hay que trabajar y hablar de muchas cosas... ...sobre todo de tener un presidente del gobierno... ...al que le guste Motorland... ...que el que tenemos no le gusta.